Puede que te suene extraño, empecé vendiendo fruta en la calle a los 12 años Y los gangsters de la esquina me dijeron deja eso y ponte a vender cocaína Yo no encontraba una salida, dinero sucio, estaba en la calle envuelto en la movida So you burning, I'm flirting, but the burning ended up turning, my turning You smoking, drinking, I'm partying, homie, I'm hungry, so I'm working Homie, querer es poder, y el que no puede es porque no quiere Yo no pienso retroceder, triunfar o morir, pero hierba mala nunca muere Real, no todo es quitapantis y brasieres, la mujer representa amor y no solo placeres No esperes, acciona dale y no te desesperes, yo creo en el potencial de las mujeres The Queen of Freestyle, cuidado con la manada que todas andamos locas The Queen of Freestyle, perro come perro, estas perras no se tocan The Queen of Freestyle, cuidado con la manada que todas andamos locas The Queen of Freestyle, perro come perro, estas perras no se tocan Yo decidí, a los 18 partí, con un acto, sin un parto, siendo apta pa' vivir, esto es así Estudio, trabajo, rapeo y soy feliz, se escucha más fácil de lo que te pueda decir Por eso estoy aquí, pa' rapearle limpio y a mi modo de fluir, siendo un MC yo caí En sonidos fuertes que hicieron una luz en mí, y ahora solamente del silencio quiero huir Hey, si brina, le llegó la nina, la que lo contamina y le pone a decir que hay haters Beat maker, que me ponen y voy es para encima, es que la adrenalina que les pone el play Ustedes le dan enter, que siempre que llego la rompo y me la lacreo Y me miran feo, sin saber lo que se siente, ellos mienten diciendo que esto es puro video Pero después que rapeo, ay si me miran diferente Represento que hay budget, representando el glamour y también la calle Negras, indias, blancas o mulatas, es verdad para toda la que quiera levantarse la bata Si te has caído, párate y camina, que nadie ha logrado llorando llegar a la cima La vida me hizo ruda y de armas me dio rimas, esto es triunfar o morir, o batallas o te arruinas The Queen of Freestyle, cuidado con la manada que todas andamos locas The Queen of Freestyle, perro come perro, estas perras no se toquen No hay que estar acostumbrados a estar en el lodo, pero en ese lugar hemos estado todos Y si no me esfuerzo yo por salir me jodo, aunque me gusta la presión Que siento al yo tocar fondo por aquellos que me pidieron la mano Por ellos ahora solo me apoyo en los codos No siempre podemos decir que el fin es malo cuando solo nos fijábamos en juzgar el modo Baja la tónica que hasta disfónica recito, no ni me complico, no ni les compito Cómplices que hay un comploque, dices que rico, adictos a la blanca de este distrito Parece men, que parece si aparece este mesé, esa es esa y yo no sé, si esa sabe el modo zen Pero te quedas sentado y empiezas y yo empecé, y sin tanto esfuerzo coroné The Queen of Freestyle, cuidado con la manada que todas andamos locas The Queen of Freestyle, perro come perro, estas perras no se tocan Arre Lulu, chico que chico que chico Cruz Es que hay más en el beat, ey yo Esto es perro come perro, triunfar o morir, triunfar o morir, triunfar o morir Ey yo, hey, Anina, Pandora, Disney, Bella, Jen She know we taking this to a whole different level, man K-Mac Produce